En primer orden, Presidenta, vamos a acercar a su despacho, oportunamente, un pedido de informe en base a la situación del hipódromo municipal. Como ustedes saben, el año pasado recibimos a las autoridades de esa asociación civil, las cuales en innumerables ocasiones han solicitado la exoneración de los tributos correspondientes a la contribución urbana y nunca han tenido una respuesta favorable por distintos argumentos, no del todo jurídicos, algunos más políticos. Así que tendemos necesario, como a uno se le ha dado una solución a ese tema, y como no se... tampoco se le ha dado el objetivo o la concentración necesaria de importancia al hipódromo, que, bueno, implica a familias, implica trabajo directo e indirecto, y lo tenemos ahí, un verdadero espacio enorme, multiuso, como por ejemplo el próximo sábado en el cual se desarrollarán actividades que no son hípicas, son sociales, en base a beneficios para una escuela, en este caso la Escuela de las Higueras, y el hipódromo y su comisión amablemente habilitan su uso. Entonces, si se está cumpliendo con un fin social y no solamente recreativo, como podría ser el ámbito hípico, además laboral, creemos de orden necesario saber qué está sucediendo con esa situación, así que como primer punto vamos a arrimar oportunamente a su mesa el pedido de informe correspondiente. Como segundo punto, hacer un llamado a la reflexión, como integrante de la Comisión de Género de la Junta Departamental y como integrante con la compañera Susana Raviolo y compañero Pancho Sosa de lo que es la Comisión Departamental de Género, he llamado a la reflexión, de lo que ustedes saben ha sido un nuevo femicidio en nuestro país, en este caso en Tacuarembó, con la muchachita, la jovencita llamada Esmeralda Ferraz, yo creo que habla de la problemática social que pese a los esfuerzos de todas las organizaciones sociales, del gobierno en general y de la sociedad en particular, no ha logrado de alguna forma quitar ese flagelo de la sociedad y evidentemente que hay que seguir en ese sentido con políticas firmes de lucha y políticas firmes sobre todo, bueno, de prevención y de educación, más allá de que después evidentemente la parte coactiva, coercitiva y bueno, las condenas necesarias a quienes incurren en tan nefasto delito, bueno, caigan sobre ellos, pero sobre todo la reflexión que debe quedarnos como sociedad de seguir utilizando por todos los medios posibles la mayor difusión posible de que es necesario tener una construcción en una sociedad igualitaria, bregar por esa construcción igualitaria y en la defensa de la mujer especialmente, creo que no podemos socavar un segundo ni un minuto de esfuerzo y por supuesto desarraigarnos de cualquier bandera política para lograr ese objetivo. Pues como tercer punto, una reflexión que nos sigue preocupando, cuando escuchábamos, dijimos en sesiones pasadas, la problemática de la educación, como es un tema que sigue sin ser resuelto en nuestro juicio por lo menos y lo que va a quedar de este año civil no va a ser así. Parafraseando a no te va a gustar, fíjense la ironía de que el norte no va a estar arriba, va a ser todo sur, me acuerdo que bueno, no te va a gustar, termina vendiendo sus discos en Estados Unidos y Mujica sostiene que la educación tiene que ser a corto plazo para que los gurises puedan tener acceso al mercado laboral y no puedan formarse como realmente corresponde. Yo creo que ahí sigue fallando el gobierno, sigue fallando nuestra educación y nuestras autoridades educativas en cuanto a que pese a los 15 años de gobierno y pese a tener el presupuesto más grande que ha conocido la educación en la historia de nuestro país, los más desfavorecidos siguen siendo más desfavorecidos y la inclusión rápida en el mercado laboral en base a un cursillo corto sigue siendo lo que se apuesta y eso no es inclusión, no es integración y no es oportunidades que siempre formó parte del discurso. Lo digo porque hubo una frase que me hizo como estallar este razonamiento y lo quería recordar nuevamente. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias.